Me sorprendo diciendo que sí, recorriendo palabras de amor intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo Y yo me entiendo atacándote así, recorriendo palabras de amor intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo Y yo me sorprendo diciendo que sí, recorriendo palabras de amor intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo